Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Seguimos en Whitebeard, ¿vale? Quiero grabar uno de los desafíos que plantea este mod Que es Breakfast Ya grabé el primero, ese spam de YouTube No voy a poner anti-beard No pienso poner anti-beard, koala Porque anti-beard es prácticamente spoiler de Repentance Y no quiero La verdad, no quiero para nada Junkie O Junkie, ya lo grabé hoy ¿Vale? Se publicará, bueno, se publicó ya Así que mañana, cuando estéis viendo este vídeo Voy a jugar Breakfast Let's go Curse of the Breakfast Maldición de Breakfast ¿Eso qué es? A ver Vale, tiene un poco de pinta de lo que va esto Tiene pinta de lo que va esto Todos los objetos van a ser Breakfast, ¿verdad? Está muy alta la música, tío Me está estresando Voy a quitarla ¿Qué es esto? Buena Buena habitación, bastante balanceada No puede ser que todos los objetos sean Breakfast No puedes ir al corazón Con Breakfast Les ayudan a la comida más importante Eso es cierto, ¿eh? Joder, macho Pero no puedes ir al corazón solo con Breakfast O sea, es literalmente imposible O sea, no puede ser Puta madre Qué asco dan esos bichos Mira esto, como atraviesan rocas Es que lo único que se me ocurre Si todo me va a dar Breakfast ¿Son objetos de la tienda? ¿O de pactos? Por favor, que el del boss no sea Breakfast Bueno, ¿Breakfast no sale en pool de bosses, no? ¿O sí? Creo que Breakfast no sale en pool de bosses O puede que sí No lo sé Dios, falta de año, ¿eh? ¿Qué pasa, Matías? Buenas tardes O buenas noches Mierda Vale, esto es imposible Esto es imposible Yo lo digo yo Esto es imposible Todo es Breakfast Pues olvídate No se puede llegar al corazón con Breakfast Te va a faltar mucho daño Porque lo único que puedo ganar de daño Que es La tienda El Champion Belt Y los pactos Bueno, en los pactos quizá O incluso en los pactos Habrá Breakfast también No tendría sentido, ¿eh? Igual en la tienda es Breakfast también Y si le rol No puedes No puedes jugarle Sela, ¿eh? Al mod No se la puedes jugar, ¿eh? Espérate Vamos a jugar la tienda Uh, sacrificio Ángeles No puedo, tío ¿Cómo mato yo a los ángeles Con esta vil pocha? Hijo de la gran Puta Pues si me pegan dos veces en el boss No tengo pacto Vale, dinerito Quiero ver la tienda Quiero ver la tienda Quiero ver la tienda No me quitéis el corazón azul Que me queda, por favor Vale En la tienda tampoco hay nada Tío Va, es insentido ¿Qué voy a hacer? Gastar cinco Empezar con una moneda Y ganar cinco En la tienda tampoco hay objetos Tío O sea, tienes que llegar Al corazón Me lo dan free Eso es bueno Sí, sí O sea, ¿y el pacto ¿Qué va a hacer? Que no me peguen, por favor Que quiero ver el pacto Vale, uno menos Vale No recibas daño Herier Gripollas Nah, en el pacto Va a haber breakfast también Ya verás Claro, el desafío se trata de tanquear Prácticamente Pasártelo a base de comer daño Tendrás tanta vida Que podrás tanquear Vale, pacto Upa Espérate Que quiero hacer aquí una miniatura, tío Un momento, ¿eh? Quiero ponerme ahí guay Para la miniatura Y me da el hijo de puta Vale, aquí ¿Estoy centrado? No Ahí Más o menos Claro Es que El rollo es que Vas a tener que tanquear Curse of the breakfast Hay que darlo todo Hay que darlo todo Joder Bueno, ¿qué más da si pierdo pacto? ¿Qué más da? Si me Si lo que me dan es breakfast Dios Es que Si al menos Joder Me cago en la puta Si al menos fuese Azazel Pero Gerier Chico En la de Ángel Habrá breakfast también ¿Verdad? Es que Si por lo menos Tuviese Caín Por ejemplo Que tiene más daño O Judas O Azazel O Lilith ¿Sabes? Pero el puto Isaac, tío Con 3.50 de daño Tienes que pasarte la run Bueno, si me paso esta run Soy un puto pro Cuño No, hay retos que son divertidos, tío O sea, en el Afterbirth Hay retos divertidos El Pong es muy divertido Pero, hombre, claro La gracia de un reto Que sea complicado, ¿no? Pero esto es Buena, Gerier Esto es un reto de habilidad Realmente, ¿eh? Y de paciencia Es un reto de paciencia Vámonos Buena, buena, buena Que se puede esperar De Waibeard Es verdad Es que ¿Para qué busco La sala del tesoro? Hijo de la gran puta Ya no me asusta, ¿eh? Ese enemigo ya no me asusta Lo más mínimo Que falta mucho daño, tío El modder que ha hecho esto Ha descargado todas sus frustraciones En este mod Todas enteras Todo su dolor Todo su odio Es a la humanidad Lo ha descargado aquí ¡Ay! Es que además Ya no tengo pacto 0.25, ¿sabes? ¿Te imaginas que me sale con 0.25? ¿Qué? Te digo una cosa Eh... Divertido no es Divertido no es Divertido no es Pasando Pasando Vamos a probar otro Comunista Me gusta el nombre Divertido no es Porque si voy a estar Media hora Para limpiar una habitación Sin ningún tipo de recompensa No me resulta ningún No me resulta divertido No me resulta divertido A probar comunista A ver Espera, ¿qué objetos tengo? Tengo el brimstone rojo Perdón Doble brimstone Godhead rojo Tengo una cruz Y tengo telequinesis Así Eso es lo que hace La tele... La... La... El activable Vamos Eso es el activable ¿Vale? ¿Qué ha pasado? A ver A ver Tengo triple brimstone Pero también tengo Tengo dos ítems Que no sé lo que hacen ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Los enemigos me devuelven el brimstone Olvídate Olvídate ¿Qué es esta fumada, tío? ¿Qué pasa, Dempsey? Both for fake money Me ha subido el daño Por la cara Ah, que las cacas están bien Esto es una estupidez Cualquier enemigo El que impacto con brimstone Me lo devuelve No tiene sentido esto, tío Es que no tiene ningún sentido Buah, ya verás tú esto Ya verás tú esto, eh Vale Comunista descartado también Maldición del perdido Eh, estoy vivo No entiendo nada Dios Disparo cada cien Uy, la gran puta ¿Sabes qué ha pasado? Que Tengo que llegar Con cien de tier delay Estamos borrachos, ¿o qué? ¿Sabes qué ha pasado? Que El objeto que ¿Veis la ficha roja? La ficha roja ¿Vale? Es un objeto de pacto con el diablo Que cuando lo coges Hay una probabilidad De que te dé Un montón de stats up O una probabilidad De morirte Entonces Yo me he muerto Pues me ha tocado La probabilidad de morirme Cuatro veces seguidas Eso es lo que ha pasado Bastante jocoso La verdad Me río mucho Pero bueno, chicos Bueno, pues Este se puede conseguir ¿Eh? Vale, si consigo vida Tengo once de suerte Espérate, ¿qué es esto? Row dog ¿Qué significa row dog? Tasty O sea, sabroso ¿What? Tiró un brimstone Qué masa dency ¿Y por qué hace meses, pelotudo? ¿Dónde es esto, mi tío? ¡Ay! Casi me pincho Masa cruda Ah, masa cruda Masa cruda de galletas ¿No? Qué rico ¿Pero por qué dispara El brimstone Para arriba? ¿Eres bobo? ¿Te pegaran de pequeño o qué? Papeles del divorcio Gracias Menos veinticuatro Menos veinticuatro Ojo Espérate Que se puede venir aquí Se puede venir aquí Se puede venir aquí Se puede venir, ¿eh? Tengo brimstone Con Cuarenta y tres de año Está muy bien ¿Qué pasa, Nero? ¿Cómo estás? Tears up Dame tears up Tears up ¿Qué es eso? Morning Ah, vale Memes Este no sé qué es El problema Con 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 la lágrima Al menos Podía tirarla Sin cargarla Del todo Eutanasia Eutanasia Me cachis Eutanasia No sé hablar Eutanasia Te quita Todos los corazones Todos Me cago en la puta Que parió Hola, Arlie ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Uh, tears up Gracias ¿Menos dos solo? ¿Me van a dar full objetos De tears up? Vamos Ey, ¿esto qué es? Loser belt Damage my challenge down Cinturón del perdedor ¿No? ¿Esto qué es? Te quita todo Te los quita Damage my challenge down Ah, me baja el daño, ¿no? Ya está Buen combate Bend wrong way Fork bender No sé lo que hará Te los quita Te los quita Te los quita Está viendo cosas que no en tus directos Mal hecho, bro O sea Decepción Me siento horriblemente decepcionado A ver Este me lo puedo pasar Creo que evita los enemigos Un poco, ¿no? Creo que los evita un poco Hace como brimstone Pero que hace Creo que hace Que los evite ¿Qué pasa, Frozen? Lo de spawn vender A los enemigos Que golpeas Ah, le da spawn vender A los enemigos Qué cosas Tiene este mod, tío Es increíble No me gusta Nunca me ha gustado Ese Ese objeto, tío Siempre acaba troleándome Vámonos Sí Le da spawn vender A mis enemigos Le da spawn vender A mis enemigos Tío A menos a los que disparan Claro A los que disparen Buenas, Heria Morning After Esto me da Un compañero ¿Ves? Me da un compañero Pero es muy raro Buena No entiendo Porque la categoría Me parece como Skull Si algún moderador Sigue por aquí Y no se ha ido a dormir Y lo puede cambiar Sería estupendo Mims Eso no lo entiendo Creo que tienes que poner Afterbeard y tal Chat Pero da igual Da igual ¿Qué es esto? Strange Pica la nariz Lol ¿Pero cómo cojo eso? Ey, me falta un compañero Desaparecido Me falta un compañero Me parecen más píldoras Venga, dámelo Super boom Convierte las monedas En pickups No me gusta para nada Pero bueno Esos son los que tiran Mega Brimstone Vale, espérate Regalito Voy a llevarme el regalito Primero y luego vengo Por la caja de Pandora ¿Vale? Ah, le dio compañero La araña azul What? No sé qué hace Mims La verdad ¿Qué es lo que se hace? Curse of the Mace F for Corum Ah, vale A ver si me sale Pacto Y puedo Wealth of Razors Sharpened Penny No sé qué hace esto Ojo Me gusta The Fallen Spoon vender a los enemigos Tío Uh, la Dark Princess Vale ¿Qué es esto? Ja, ja, ja A Thane ¿Esto qué es? Mom Baby Bebé Mamá Me lo llevo Tira mini cuchillos Tira mini cuchillos Glass Dark Joder, macho Dame esto, anda No tengo mucha vida Me muero en breve Bueno, al menos tengo la corona esta Sin vida Mira, 69 de Attack Speed Está bien Lo normal Lo normal Lo normal ¿Y esa cuchilla? Razor Ah, me la trago Y pago daño Por la cara Vale No entiendo Tío Te juro que no entiendo Muchas cosas Este mod Me he comido La píldora Que es eutanasia Y me he muerto O sea, vale Entiendo que eutanasia Y tal Pero eutanasia Se supone que te quita corazones No que te mate Super F No entiendo, tío Cogí una moneda He cogido alguna Pero No entiendo, tío No entiendo O sea, eutanasia No debe matarte, ¿no? Eutanasia te cura Te cura Te quita los corazones Sin más Que se está fumada, tío Bueno, Hive A ver este Este es hasta el pie ¿Qué pasa? Se mueve solo Ah, que no puedo atacar ¿Y qué hago? ¿Y cómo se supone que puedo ganar esto? No entiendo No entiendo este mod Este desafío no lo entiendo Tengo que hacerme daño Para ganar ¿What? No, no Tengo que hacerme daño Ah, no, tampoco Con las bombas ¿Qué bombas, tío? Si solo tengo una Trafficker No entiendo nada ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Tengo como algo colgando Se está Se está derramando pis ¿Qué es ese objeto? Es que no lo entiendo Coño, que susto Mira, el último El último Up and down Y ya está No entiendo nada No entiendo nada Se acabó Se acabó Whitebeard Hasta aquí No quiero jugar más este mod Se acabó No entiendo nada Jiji, jaja Se acabó Whitebeard No entiendo nada No sé qué está pasando Si miras hacia arriba abajo Parecen troll bombs A ver No, mira Aparecen igual Me muevo y aparecen Mire donde mire aparecen No me puedo mover No puedo atacar No puedo hacer nada Porque aparecen Bichos Aparecen troll bombs No entiendo nada En fin Jiji, jaja Voy a dejar de grabar Gente, esto es Whitebeard Espero que lo hayáis disfrutado Porque no No va a haber más Adiós 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 Gracias por ver el video.